noticias de venezuela de última hora señores han ofrecido una suma gigantesca a quien notifique sobre el paradero del conejo hay una astronómica suma de dinero muy alta que ofrecieron la ofreció el 6 cpc a quien de información sobre el 50 donde se encuentra alias el conejo quieren hacerle igual que al coquito sabemos que al coque le dieron de baja y el régimen se toma muy en serio contra quienes los ponen en zozobra y quienes le pueden dar un terrible golpe hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros y eso es lo que no quieren porque sabemos que en su momento con el caso también de huilexis huilexis afirmó que iba con maduro y detrás de maduro y sabemos el desenlace enrique cafri les cargó en contra de maría corina machado el mismo cuento desde la firma del decreto de carmona esto es algo que no es muy bien visto por la oposición porque capriles rados que se hace llamar opositor pero entonces se la pasa criticando juzgando a los opositores y eso lo dijo en el programa de vladimir villegas cosa que también a que hace un opositor reuniéndose con un periodista que es está más que claro que es a fines de la dictadura de nicolás maduro vamos a entrar en materia con los hechos noticiosos más relevantes más impactantes de venezuela y el mundo última hora con francis news douglas rico director nacional del cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas se dice pc ofreció este lunes 13 de febrero una suma importante de dinero por quien ofrezca información sobre el paradero de carlos enrique gómez rodríguez conocido como alias el conejo la recompensa surge días después de que la banda criminal de alias el conejo supuestamente atacar a las sedes de la guardia nacional bolivariana gnb la policía nacional bolivariana pnb y el ccpc en las tejerías estado aragua a través de su cuenta en la red social de instagram rico publicó un cartel que señala que ofrecen un millón a quien suministre información sobre el paradero de gómez rodríguez además alias el conejo las autoridades también se encuentran tras la pista de alias carraga luis marilla john nervis pantera y frenji quienes están investigados por delitos de secuestro extorsión terrorismo homicidios entre otros está esta organización criminal realizó ataques a comandos de la policía nacional guardia nacional bolivariana y ccpc en las tejerías aragua manteniendo en zozobra a la población aragüeña también realizan actividades delictivas con el narcotráfico y el tráfico de armas de fuego explicó el comisario jefe por último se indica que si algunas personas tienen información sobre la ubicación de esos hombres pueden comunicarse a través de los números no lo vamos a publicar señores porque no vamos a colaborar sobre lo que sobre la información que douglas rico quiere que se publique mucho menos nosotros no le estamos haciendo propaganda al régimen sólo estamos enviando esta información aunque en el cartel y tal vez en otros medios lo van a publicar no es que también nosotros estemos colaborando con la delincuencia pero tampoco estamos de acuerdo como la dictadura de nicolás maduro actúa porque con el caso de el coque y muchos más debe de caer el peso de la ley sobre ellos como amerita el ex gobernador del estado miranda cambiando de noticia enrique capriles radoski el filo de este lunes en contra de la precandidata presidencial por 20 de venezuela en la coordinadora nacional de 20 venezuela maría corina machado aunque no la mencionó directamente capriles hizo referencia a machado al replicar el argumento utilizado por el chavismo para atacarla acusando la de haber firmado el decreto de pedro carmona estanga en abril del 2002 no se dejen llevar por potes de humo las retóricas que siempre han oído ahorita en esta discusión de primaria se oye el mismo cuento que son los mismos que hablaron en el 2014 de la salida que son los mismos que hablaron del tiar operación gedeón 30 de abril interinato todo es lo mismo están desde la firma del decreto de carmona desde ahí desde carmona están expresó en entrevista con vladimir villegas capriles aseguró que se trata de una dirigencia opositora que no se ha descarmonizado y que apuesta siempre al atajo siempre ignorar las mayorías siempre desconocer que hay un país que vive en los cerros sin embargo a pesar de lo que ha asegurado falsamente la propaganda chavista durante los últimos 20 años machado no suscribió el decreto de carmona en 2002 sino que firmó una lista de asistencia que había en el palacio de miraflores durante la entrevista con vladimir villegas enrique capriles radonsky también se refirió a las encuestas divulgadas recientemente que ubican a machado entre los favoritos para las primarias capriles argumentó que no tiene mayor respaldo en estos estudios de opinión porque aún no oficializa su precandidatura ahorita es que falta si usamos términos de béisbol algunos ni siquiera hemos salido a calentar el brazo dijo también el ex gobernador expresó en contra de las críticas de ellas desde el comando de campaña de machado a la posible participación del consejo nacional electoral cn en la primaria opositora a su juicio la primaria debe ser lo más parecida a la elección presidencial comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo y